Hola, yo soy Gustavo Spinoza y esta es la prueba de maestría 3 vamos a jugar el juego, tengo 3 items, el corazón me da vidas el azul me da puntos y el negro me quita puntos pierdo vidas si el azul toca el suelo, ahí ya perdí 2 ahí gané otra con la vida, vamos a perder y ahí ya perdimos y tenemos ahí el highscore que ya tenía hecho lo intentamos otra vez, conseguimos puntos con los azules y ahora ya que hicimos 4 puntos que es un punto más que mi highscore podemos probar la función de highscore y ahí está me da el score y además el highscore para el código primero en el game manager declaramos variables cuando empiece empezamos todas las rutinas tenemos ahí en el update del menú de pausa junto abajo el menú de, el método de pausa perdón acá tenemos todas las rutinas en el botón nada más es para cambiar de escena es muy sencillo, en el game over acá para que nos arroje los highscores aquí en el item es para que empiece y caiga desde arriba así como también la función dependiendo si toca al jugador y si le da vidas o si resta vidas en el lives manager tenemos aquí el sprite para meter ahí todos los sprites que van a ser parte del corazón y en el player es el movimiento básicamente que tanto se mueve, que tan rápido se mueve y este y nos da también los puntos y las vidas que tenemos así como también almacena aquí tenemos el highscore para que después en el game over lo podamos poner y ahora acá en el inspector conectamos, tenemos el de pausar que nos dice si está pausado o no tenemos igual todas las drops con sus respectivos items adentro y igual en las vidas también ahí podemos ver que están los diferentes sprites dependiendo de si tienes las tres vidas completas o si ya no y eso es todo un pequeño disclaimer aquí al final del video yo no tengo computadora ahorita donde pueda usar el unity entonces lo tengo que grabar en el tech pero me acabo de dar cuenta que no grabé cómo funciona el menú de pausa pero lo prometo que sí funciona lo prometo en esas últimas imágenes se ve ahí que está el panel y todo o sea sí funciona pero se me olvidó ponerlo y pues ya no ya no puedo regresar al tech una disculpa lo siento lo siento lo siento lo siento Gracias.